Felicidad 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 Y un adiós en los morros y desde entonces duermo yo lo finito acabado caramba Y pagando los recibos de la luz, felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, ven que tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola la llena y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Felicidad, cuando sales sola la llena y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Felicidad, cuando sales sola la llena y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Cuando menos lo esperaba de pronto un día a mi puerta llamó la alegría Resulta que tenía tu carita, estaba tan rica que devoré tu piel, tu rana, tus espinas Y rebañé, suco, 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 su rebañé Desde entonces en verano nunca fui con saladillas en este luz, horas de ingercio Y me tiras más bien dejando de acusar, del tabaco, del café, del pisto y del protac Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad Felicidad Qué bonito nombre tienes Felicidad que no sabes dónde te metes Felicidad cuando sales sola la llena y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Y toma dos copas de más si se te olvida que me quieres Tu vuoi fare l'americano, l'americano, l'americano Niente me quito fa fa Tu vuoi viver a la moda Mas si bebi, quiscan soda Que ti faccio disturbante Tu balla roca roca Lucho que hace ese bol, el sol de becamelo, y te le da la burseta de mamá. Tuvo falo americano, 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 mas hay nato en Italí, niéndame, no chesca, niéndame, va, ok, napolita. Tuvo falo americano, tuvo falo americano, huísque and soda, rock and roll, sexo, droga y rock and roll, sexo, droga y rock and roll. Si tú la escribas por aquí, y yo la escribo por allá, seguro tumba, tumba, tumba y la rumba sonará. Si tú la escribas por aquí, y yo la escribo por allá, seguro tumba, tumba, tumba y la rumba sonará. Y a mi rumbero, y a mi bonío, vuela chao, vuela chao, vuela chao, chao, chao a mi rumbero, amigo mío, y después hasta morir. Y si yo caigo, amigo mío, y es porque estoy perjudicado, perjudicado, cao, cao, y si yo caigo, amigo mío, llevan hasta el hospital. Y si yo caigo, amigo mío, llevan al próximo barrio.